Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV, hoy tenemos un pequeño tutorial donde aprenderemos a trabajar la forma de poner un fondo HDRI a nuestro trabajo, que nos de la luz del propio fondo y así darle un aspecto aún más realista a nuestros ejercicios. En este caso vamos a hacer también una pequeña escultura como la que estáis viendo en pantalla y como estáis viendo se habrá reflejado también el fondo y el propio fondo también iluminará nuestra escultura o nuestro objeto o lo que vayamos a hacer. Bueno, vamos a empezar. Antes de nada os animo siempre a suscribiros al canal y a darle a like también para que esto siga creciendo y compartirlo para que lo conozca más gente y podamos seguir aprendiendo juntos. Bueno, vamos a empezar este pequeño tutorial. Estamos aquí en 2.8. Lo que vamos a hacer al principio, de nada, yo quitaría todo. Le doy la tecla A y borramos todo. Y vamos a sacar un mesh que va a ser una EU Sphere. Aquí le vamos a decir que va a tener 64 y 32. Es para darle más resolución a nuestro trabajo. Bien, ya esto lo podemos bajar. Y ahora vamos a seleccionar la tecla 1 y el 5. Si no tenéis esta cara le pulsáis el 5. Bien, lo siguiente que vamos a hacer le vamos a dar a Edit Mode y a este botoncito de aquí arriba para ponerlo transparente y podéis seleccionar todo. Pinchamos en la tecla A dos veces para quitar la selección y pulsamos la tecla B. Seleccionamos por aquí y le vamos a borrar los vértices. Ahí va. Y queda la mitad de nuestra esfera. Bien, volvemos a Object Mode. Ya tenemos aquí esto. Y podéis seleccionar también aquí a Shift Mode. ¿Vale? Para difuminar un poco lo que es las caras. Bien, ya tenemos aquí la media esfera. Bueno, este proceso lo podéis saltar ya que, bueno, si queréis hacer otro trabajo para ir directamente a aprender a hacer el fondo. Pero bueno, yo voy a hacer esto para tenerlo aquí y voy a hacer algo facilito, rapidito. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Y también aprendemos algunos conceptos y otros los repasamos. Bien, tenemos aquí la media esfera. Ahora la vamos a poner, digamos, vamos a convertirlo en un objeto ya que esto es plano. Esta curva es plana. No tiene grosor ninguno. Le damos aquí a los modificadores y seleccionamos la herramienta Solidify. Vamos a deseleccionar esto. Ahí está. Y la herramienta Solidify le vamos a dar un poquito así para que sea más grueso. Ahí lo veis. Para que ya no sea una línea y sea grueso. Bien, pues así puede valer. Le voy a dar a aplicar. ¿Vale? Para que me quede ya listo porque esto lo voy a tener que reutilizar. Si tenéis el punto aquí en el centro, le dais, y si no también, ahora os lo explico, le damos ahora a Shift Up y vamos a sacar un MT. ¿Vale? Que va a ser un localizador para la hora de centrar nuestro siguiente punto. Si os aparece, por ejemplo, le voy a dar para atrás. Si tenéis esto por aquí en medio y le dais a Shift A y sacáis el MT con el Plan X, le dais y se os sale ahí, simplemente pulsáis Al G para centrarlo. Lo mismo que si tenéis vuestra media esfera por ahí, Al G, y la tenéis también centrada. Bien, seleccionamos la esfera. Le damos aquí a Modificadores y vamos a sacar el Array. Nos aparece justo al lado porque esto es un duplicador de objetos. Seleccionamos aquí en Object Offset y vamos a seleccionar aquí el Empty. Bien, vamos a darle aquí a cero, todo cero, 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 cero. Vale. Y lo siguiente le damos a la tecla S y le ponemos más pequeñito. Así, que tenga un pequeño espacio entre un y otro. Ya lo veis. Bien, y ahora vamos a sacar un puñadito de estos. Por ejemplo, nueve. Nueve creo que está bastante bien. Bien, ya tenemos aquí esto. Nos venimos ahora a esta opción de Object y aquí podemos modificar, podemos ir modificando ya el objeto como queramos. Es parecido al anterior tutorial. Nos sirve para jugar un poco con las formas. A ver, es para hacer, a ver como que se me ocurre a mí a qué forma. Así. Ahí está bien. A ver, pongo la cara esta para que me quede aquí centrado. Así puede valer. A ver. Esto lo voy a dejar así. Se me mueve por aquí. Voy a ver si está. Estoy probando porque no sé cómo lo voy a hacer, pero puede ser una cosita así, pero quiero ver. Yo creo que así va a quedar mejor. Así va a quedar mejor. Bien, podéis tomar nota aquí. 86, 99.2 menos 47.8 por si queréis hacerlo así exactamente igual. Que yo creo que sí queda bastante bien para lo que yo quiero hacer. Y listo. Ya tenemos listo esto. Ya podemos también aplicar el Array. Y lo dejamos aquí ya montado nuestro objeto. Bien. Voy a subirlo por aquí. Aquí está a esta altura. Y voy a sacar también ahora un, le voy a dar a Shift A y voy a sacar un Mesh que va a ser un cilindro. Lo voy a poner más grande simplemente para verlo, para que lo veamos. Y voy a ponerlo así. Perdón, perdón. Antes de nada, el cilindro, antes de nada voy a poner que salga aquí el cilindro. Le voy a dar a Shift A y le doy aquí al cilindro. Este cilindro va a ser nuestra base de la escultura. Bien, pues al cilindro le voy a poner más caras para que tenga mejor calidad de resolución. Igualmente. Ahí va. Ahora le voy a poner 120. Y lo voy a bajar. Lo voy a poner así de esta manera. Le doy a la S para ponerlo más grande. Una cosita así. Lo voy a subir. Una cosita así más o menos. Y nos venimos aquí a Dead Mode y pinchamos aquí en la cara. Le damos así a la cara. Le damos a la tecla E, a la tecla S. La ponemos un poquito más pequeña. Así. Y subimos un poco. Ahí va. Una cosita así. Y de nuevo la tecla E, S, más pequeño. Y subimos otro poquito. A ver si... Bueno, podría poner así también. A ver si podría valer. Vale. Listo. También aquí abajo le voy a hacer lo mismo. Le voy a dar la tecla S, E, a la tecla S, más pequeño. Y lo voy a poner así. ¿Vale? Es para que tenga un poco una forma menos matemática. Que sea un poco... Bueno, perdón. Menos radical. Con un poquito más de un acabado. Ahí está. Que se vea un poco más diferente. Y no sea tan simple. Le voy a dar a la tecla S y a la tecla ALG. ¿Vale? Ya tenemos más o menos aquí el soporte. Yo le voy a poner un poquito más así. Un poquito más estrecho. Menos... Perdón. Más... Más... Más alto. Y... Le voy a seleccionar todo. Le voy a subir aquí. Bien. Ya tenemos hecho esto. No olvidéis de guardar. Voy a poner esto un poquito más para que no me moleste. Ahí. Y... Bien. Ya tenemos hecho nuestra escultura. Podemos jugar mucho... Podemos jugar mucho con ella. Y ahora vamos a ver cómo. Voy a darle ahora a la tecla ALG. Perdón. Shift A. Voy a sacar un... Vamos a ver. Voy a sacar un cubo. Y le doy la tecla S. Para ponerlo más grande. El cubo, claro. Me aparece aquí. Porque tenemos puesto antes el objeto ahí. Lo voy a dar ALG. Para ponerlo en el centro. Voy a hacerlo así. Le voy a poner más grande. Un poco más por aquí. Y antes de nada vamos a poner ya la cámara. Que la vamos a centrar en nuestro punto. Y ya de ahí no la vamos a mover. Por lo pronto. Shift A. Y vamos a sacar la cámara. Le voy a dar... La voy a poner un poquito aquí arriba. Vamos a ver. Voy a darle a la tecla N. Y voy a sacar aquí el Look Camera To View. Para pulsarlo. Le damos al 0 para ver la cámara. Y con la ruleta la vamos bajando. De esta manera. Así. Esto lo voy a girar. De tal forma que me quede así. Más o menos. Y listo. Así puede valer. A ver. Así. Es para que simule un poco una mesa. Más o menos. Así puede valer. Yo creo que lo voy a dejar así. En un ladito. Ahí va. Bien. Lo vamos a quitar. El Look Camera To View. Para que cuando movamos. Ya no se nos mueva la cámara. Y cuando le damos a 0. Siempre tengamos nuestra cámara en nuestro punto. Vale. Podemos darle a guardar de nuevo. Y ahora vamos a la parte importante del tutorial. Donde vamos a empezar a trabajar el HDRI. Hay una página muy muy buena. Que os aconsejo muchísimo. Que es esta. HDRI Heaven. Tenéis aquí HDRI Heaven. Muy buena. Muy buena. Os animo a que la probéis. Y vamos a. Seleccionamos aquí HDRI. Os voy a dejar el enlace abajo. HDRI. Y vamos a buscar. Cualquiera de estos puntos. Vamos a probar. Hay muy buenos. Vamos a probar un estudio. A ver. Los estudios que hay por aquí. A ver si me convencen alguno. O algún interior. A ver. Indoor. Vamos a ver. Este me gusta. Que es el interior. O este. Que es el interior como de una casa. Vamos a quedarnos con este. No vamos a marearnos mucho. Una casa. Un recinto. Más parece un hotel. Un restaurante. Le damos aquí. Y podéis seleccionar aquí la calidad. De vuestro. De vuestro fondo. Ya veis que tienes. Bastante para elegir. Vamos a elegir la opción de. De 4K. Vale. Ahí se nos baja. Y os aconsejo. Que hagáis una carpetita. Con vuestros. HDRI. Para que tengáis una colección. Y lo tengáis que ir bajando. Cada vez. Y. Pues listo. Bueno. Pues lo siguiente que vamos a hacer. Podemos pulsar. Bueno. Lo dejamos aquí. Podemos dejarlo así. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer. Es sacar. Nuestro HDRI. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues. Bueno. Hay que decir. Que vamos a trabajar en EV. Lo importante. Vamos a trabajar en EV. Seleccionamos aquí el World. Le damos a New. Si no. Si no. Nos aparece. Y aquí. Donde dice background. Perdón. Perdón. En el color. Perdón. Le damos a. En. 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 Seleccionamos. Y. Vamos a abrir. A abrir. En. Nuestra carpeta de. La. La. El reflejado. ¿Veis? Las ventanas. El. Digamos. El. El ambiente. De. De. Este sitio. Si fuera. Un ambiente más rojo. Se habría más rojo. Si fuera más azul. Más azul. Y. Y queda todo bastante. 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 Bastante bueno. Para mi. Para mi gusto. Esto lo vamos a poner aquí así. Que antes no lo había puesto bien. Ahí va. Le damos al cero. Y ahí lo tenemos. La cámara no está muy bien. Para que lo hemos oído. A ver. Ahí va. Vale. Así. Así queda bastante bien. Bueno. Pues. Vamos ahora. A. Hacerle el último acabado ya. Ya que bueno. Ya que sí que tenemos nuestro. Nuestro objeto casi listo. Le voy a acercar un poquito. Seleccionando también el. El. Camera to view. Para que lo veamos mejor. Y voy a quitar también la. El N. Ahí va. Para tenerlo todo más. Más visible. Ya tenemos aquí hecho esto. Ahora lo siguiente. Que vamos a hacer. Es. Vamos a seleccionar. Aquí. Le vamos a añadir un poco de profundidad de campo. Para que se vea el fondo desenfocado. No sea tan. Tan nítido y tan claro. Que no nos interesa. Vamos a seleccionar. Aquí. Tipo file. Lo seleccionamos. Ya veis que se nos desenfoca. No importa. Seleccionamos la cámara. Y recordad. El empty. Que estaba justo aquí. En el centro de nuestro objeto. Porque ahora. Nos venimos aquí. A la opción de la cámara. Up deep of file. Y vamos a seleccionar aquí. El empty. Vale. Ya se nos desenfoca. Nuestro. Nuestro objeto. Y veis que también. El fondo está muy enfocado. Vamos a poner aquí. Cero. Perdón. Aquí. Cero. Y vamos a ir enfocando. Poco a poco. Así. Hasta que ya se nos quede enfocado. Nuestro fondo. Nuestro objeto. Bien. El siguiente paso. Posiblemente. Es muy importante. Para esto. Ya que por ejemplo. Imaginaos que nos gusta. Que se vea la ventana. Aquí detrás. O que queráis cambiar un poco. La configuración. De la textura de fondo. Bueno. Seleccionáis aquí el fondo. Aunque creo que no es necesario. No es necesario. Vamos a seleccionar aquí la esquinita. Para sacar una nueva ventana. Donde vamos a trabajar. El Save Editor. Y a donde dice aquí. Object. Vamos a seleccionar Word. ¿Vale? Porque es lo que vamos a trabajar. El Word. Es el. Donde está el HDR. Vamos a acercar un poquito aquí. Y vamos a sacar. Vamos a darle a Shift A. Y vamos a sacar. Vamos a escribir aquí. Maybe. Bien. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Y de nuevo a Shift A. Este. Textura y Coordinate. Bien. Vamos a darle a Generate. Y a Vector. Y a Vector. Vector. Vale. Ahí está. Vale. Que se no se veía. Un poquito diferente. Bien. Pues ahora. Aquí. En esta opción de Rotation. Pues nada. Simplemente vais girando. Y seleccionáis el punto. Donde queréis. Que os aparezca la textura. El fondo de. El fondo. Perdón. Ahí veis. También. Si observáis. En el. En el nuestro objeto. La luz. Le va cambiando. Por donde le llega. Aquí era una especie de contraluz. Y aquí le pega por otro lado. También podéis rotarlo así. O así. Vale. Para que tenga un poquito más de. Ya como más os guste. Y lo mismo. Podéis seguir rotando. Ya como queráis. De la forma que queráis. Voy a probar así. Que así parece que queda bastante bien. Y. Bueno. Yo creo que así. Así puede estar listo. Vale. Pues. ¿Veis? Nuestro objeto. Como ha quedado. Ya. 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 Prácticamente el tutorial de HDRI. Está casi casi listo. Ahora ya sería. Donar nuestro. Nuestro objeto. Como. Como queramos. Eh. Yo voy a utilizar un tipo de textura. Por ejemplo. Para esto. Que. Utilizo. Algunas veces. Algunas veces. Para hacer. Para hacer. A lo mejor. Esculturas. Con tipo. A ver. Como lo digo. Eh. Porcelana. Por ejemplo. Un tipo de porcelana. Que esto podía parecer porcelana. No auto todavía. Porque tiene. Tiene este mateado. Y podíamos hacerlo más brillo. Vamos a probarlo. A ver como queda. Eh. Vamos aquí. A material. Ya os digo. Que si queréis el tutorial. Lo podéis dejar. Si queréis aprender. Solo HDRI. Pero bueno. Podemos aquí. Seguir aquí. Entreteniéndonos. Y darle un aspecto más. Mejor. Bueno. Vamos a material. Un nuevo material. Seleccionamos aquí. Y vamos a un mix shader. Y tenemos estos dos shaders. Esto es para mezclar. Dos opciones de materiales. Por ejemplo. Yo voy a mezclar. Eh. La diffuse. Que es la que tenemos al principio. Con un glossy. Y ahora. Ya teniendo estas dos mezcladas. Así que tenemos listo lo que yo quería buscar. Al glossy. Le vamos a poner. El brillo. Ahí está. Al máximo. Y bueno. Ya está también. Bueno. Esto le voy a poner de nombre. Porcelana. Y a este le voy a poner el mismo acabado. Espérate. Porque no se me ha guardado esto. Que no se me ha guardado. Por. Ahora sí. Y le vamos a hacer un por. Y le voy a. Lo voy a duplicar. Voy a hacer uno nuevo. Y voy a modificar un poco el color. Por favor. A ver. Como me queda así. Estoy probando. Yo os digo que no tengo ni idea. Por ejemplo así. Si veis. Como queda reflejado. Perfecto. 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 Nuestro. Es brutal. Como queda. Eh. Vemos el desenfoque. Porque está. Solo enfocado el empty. Vemos aquí el desenfoque. De lo que tenemos adelante. Lo que tenemos más detrás. También desenfocado. Y ahora voy a hacer algo. También chulo. Que puede quedar bastante bien. No me convence mucho. Este azul aquí. La verdad. No me convence. Ahí va. Lo voy a dejar igual. Y sí que a la mesa. Le voy a poner un poco. Le voy a poner otro material. Le voy a poner un poco. Así. Ahí está. Un poquito más amarillito. Para que tengamos un poco más el. Este acabado así. Bueno. Vamos aquí. Las opciones. Le vamos a dar un Amblin Occlusion. Y. Y esta opción. Importante. Skin Space Reflection. Para que se vea también reflejado. El objeto que tenemos aquí. También nuestras luces. Podemos también utilizar un pequeño Bloom. Si os gusta o no. Ya eso como queráis. A ver. Yo voy a probar un poco. Y lo último que le voy a hacer. Va a convertirlo en una especie de lámpara. Este objeto. Ahora Shift A. Y voy a sacar aquí un punto de luz. Voy a darle a guardar. Que esta parte puede ser crítica. Ahí tenemos el punto de luz. Ahí va. Y le voy a cambiar el color. Voy a ponerle. El punto de luz que tenemos aquí. Le voy a cambiar el color. A ver. Este va a ser. Así azul. Así más o menos. Aquí donde dice Power 10W. Pues podemos bajar un poco para que tenga un poco menos potencia. Así. Puede quedar bien. Vale. Y el radio del tamaño del objeto. Del punto. ¿Veis? Puede ser muy pequeñito. Hay que saber perfectamente el punto de luz. O algo un poquito más grande. Así. Lo voy a dejar así. Shift D. Para duplicar el punto de luz. Y sacamos otro. Que lo voy a poner en otra parte. Aquí en otra sección de la lámpara. Aquí. Y que no se vea el punto de luz. Ahí. Que esté un poquito guardado. Que se vea que atravese un poco. Que no quiero que me atravese. La lámpara pone en un sitio. Ahí va. Y le voy a añadir otro color. Bueno. Perdón. Porque. A ver. Porque me modifica. El otro punto de luz. A ver. La tengo aquí. Ahora sí. A ver. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Vale. Le voy a poner un punto así. Así más morado. Y le voy a bajar como iba a hacer antes. Ahí va. Lo duplico. Shift D. Intro. Y me voy a poner otro aquí. Pero que no quiero que se me quede. A ver. Por aquí. Más o menos. Estoy probando una cosita por aquí. Bueno. Voy a bajar. Lo voy a bajar aquí. Lo voy a meter más dentro. Para que se me quede. Y lo voy a poner para la parte de atrás. Y le voy a cambiar también el color. Un color fuerte. No sé si subirle un poco los vatios a este. No lo sé. Ya veré. Bien. Voy a cambiar también un poquito más a este. La potencia. Ahí va. Y más o menos. Más o menos. Lo tenemos listo. Nuestra escultura. Nuestra lámpara. Podría ser una lámpara de diseño. Su diseño tiene. Y así podría valer. Bueno. Pues como veis. Este. Este ha sido el acabado de nuestro tutorial. Voy a guardarlo. Y voy a. Voy a probar a ver cómo queda aquí. Ahí lo tenéis. Este sería nuestro. Nuestro acabado. En Ibi. Bueno. Podéis añadirle más luz. Una luz externa. Por ejemplo. De sol. Para que tenga un poquillo. Un poquillo de más sombra. Y podéis también cambiarle. Cambiarle el fondo. Podéis poner muchos fondos. Por ejemplo. Como estábamos haciendo antes. Le dais aquí. Aquí. Vamos a seleccionar de nuevo. Como dijimos antes. Aquí el 6 editor. Y nos venimos al world. Y recordad. Como que tenemos a esto antes. Por ejemplo. Si nos convence. Pues simplemente. Giramos. Las luces. Y ponemos otro fondo. Por ejemplo. Este que está aquí. Bueno. Otro fondo. Utilizando el mismo fondo. Por supuesto. Y. Y. Influye en todo nuestro. En todo nuestro acabado. Bueno. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Yo creo que. Está bastante bien. Os. Estoy convencidísimo. De que vais a usar muchísimo los HDRI. Si no lo conocéis. Pues a partir de ahora. Seguramente. Lo utilicéis muchísimo. Porque yo. Desde el día que lo descubrí. Me ha. Me ha ayudado mucho. Porque antes. Intentaba hacer este tipo de efectos. Que tenéis aquí. Utilizando. Trocitos de. Cuadritos de. Lámparas cuadradas. Y tal. Para utilizar. Para hacer un efecto. Un efecto así. Tipo. Que está en una. En una habitación o algo. Pero bueno. Ya con este. Con este sistema. Pues nada más que tienes. Tienes que buscar un HDRI bueno. Que en esa página. Pues lo vais a encontrar seguro. Y. Y tenéis vuestro trabajo. Si veis. Aquí sé que se ve reflejado. Esta opción. Ya la. Ya la. La probaremos otro día. Para que no se vea aquí. Que no atraviese nuestro objeto. Pero bueno. Esto es. Este tutorial lo importante. Era para el HDRI. Que aquí lo tenéis. Y. Espero que os haya gustado mucho. Y que bueno. Que lo utilicéis mucho a partir de ahora. Que es muy bueno. El utilizar HDRI. Pues nada. Espero que os haya gustado. Que compartáis mucho este vídeo. Que le dais a suscribir. En el próximo vídeo. Si. Si me da tiempo. Subiré vuestros trabajitos. Que me han llegado bastantes. Y. Y así lo tenemos. Para que. Para que podáis ver. Como. Como otros creadores. Hacen. Hacen también trabajitos de aquí. Y el aspecto que queda. Que muchos. Como me dicen. Son. Son aún. Amateurs. En este. En este software. Algunos si llevan bastante tiempo. En el diseño. Pero son normalmente amateurs. En el tema de Blender. Y hacen unos trabajos. Unos trabajos increíbles. Pues nada. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo a todos. Y hasta la próxima. Chao. Chao.